Amor, tu compañía Y dame la oportunidad de demostrarte Déjate amar Yo quiero ser tu compasión, mi vida Déjate amar Quisiera confesarte que tú eres mi diamante Yo moro por estar contigo, morrido A cada instante tu mirada penetrarte Me chizalle ese excitante Amada mía, ven conmigo, quiero amarte Sentimiento Sentimiento Quisiera confesarte que tú eres mi diamante Yo moro por estar contigo, morrido A cada instante tu mirada penetrarte Quiero amarte Quisiera amar Y quiqué amarte ¿Qué frase Under la instante tu mirada penetrarte Quisiera adentrar Steven Rosé un nuevo talento dominicano tiene más o menos un estilito así como Romeo, ese viene de la línea de Romeo y Prince Royce, bueno vamos a seguir con más música en este jueves social pasando a lo más bien de lo más rico con salsa dominicana la sabrosa la mejor que nada no sabe como puede ser que una caricia no quiero por la vida de mi piel más allá por más que me encuentro en gritar la melodía que me hizo renacer sé que me desperté yo no acepto y ahora debo reconocer que allá y ahora no sé nada me sobrará hay unos labios que no mienten los que nunca olvidaré tanto si no esperaré porque sé que por ti muero no me ocupa mi corazón y la verdad es mi interior más recién esperaré porque sé que por ti no muero no me ocupa el que tal no me ocupa mi corazón si me quedan ganas de amar no me ocupa el que tal no me ocupa el que tal Si no creen en ganas de amar Había que quise esa melodía Que en el rumbo de su reír Le cuéntame cada día Que me separa de ti Y no ocurre más A ti me queda hasta el final Pa' que yo me haga el invierno Pa' que yo no pueda ver A todos los días esperaré Porque sé que por ti yo muero Y no me importa mi corazón La verdad es mi interior Pa' que yo me pegaré Porque sé que por ti yo muero Y no me importa el final Si no creen en ganas de amar No me importa el final No me importa el final Si no creen en ganas de amar Y no me importa el final 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 Soy radio, más música en tu vida Más alegría en tu corazón En las principales redes sociales Más alegría en tu corazón Hoy te vi diferente otra vez Más bonita viviendo tu risa Con otros momentos como otras veces Hoy te vi decidida a vencer En tu vida en la cosa más linda En el amor me recibo a tus pies Como si el mundo fuera puro y todo poder ¿Por qué te sirve ese hermoso color de miel? Si a deriva de tus años, ¿qué vas a hacer? Que todo el mundo ya conoce que tú eres fuerte Ahí nos quedó El miedo que te enamoraste y te gustó Te ayudaron contigo Que guardas rigor en tu alma Y la persona le cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensagas haciendo lo mismo Si apareces la misma vela Con otro guión Con escenarios diferentes Y el mismo amor Parece que no te sirvió la lesión Ahora deja desapar con la vela En el tiempo que te enamoraste Que te ilusionaste y jugaron contigo Que guardas rigor en tu alma De aquella persona le cambió tu destino Que no te conmueves por nada Por eso te ensayas haciendo lo mismo Como si el mundo fuera puro y todo poder De tu gracia un beso hermoso El color de piel Si arriba de tus años, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres fuerte Como si el mundo fuera tú Tu mamá Si el mundo fuera puro y todo poder Porque te sirve es hermoso El color de piel Si el hombre arriba de tus años, ¿qué vas a hacer? Si todo el mundo ya conoce que tú eres fuerte Soy Radio con lo mejor de ayer y lo mejor de hoy Claro que sí, saludos para toda mi gente Que están ahora mismo en sintonía con tu programa El Golpe Musical a la gente de Facebook, la gente de Twitter La gente de Google Plus, la gente de YouTube La gente también de Tumblr, la gente que está en Spreaker La gente que está en SoundCloud La gente que está en todas partes en sintonía con esta tu estación favorita Saludos y feliz jueves social Vamos a bailar, vamos a gozar ¡Claro! ¡Epa! ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!